Aunque el día esté lluvioso, tarde o temprano va a parar. Cuando la luz del semáforo cambia a rojo, se sabe que hay que parar. Esas son las cosas naturales que vemos todos los días. Lo que no es común o natural son sus lágrimas que no paran por causa de un hijo en las drogas. Un matrimonio destruido, la enfermedad incurable, la miseria y escasez. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el señor la vio, se compadeció de él y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban, pararon. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dios quiere parar el sufrimiento y las lágrimas que caen de sus ojos de la misma manera, como lo hizo en estas vidas. Aunque parezca imposible, Dios lo puede hacer. Por este motivo, determinaremos por fe que todo su sufrimiento pare. Traiga una prenda de ropa de un familiar que usted desea que pare de sufrir. Este domingo a las nueve y media de la mañana, 625 Sur Bunny Bray Street, entre la Walsher y la calle 6.